¡Mamá y papá! Trabajando, es que tiene mucho trabajo. Querido papá Noel, ya tengo siete años. Ayer bailé en el festival de Navidad del cole. Vinieron a verme los abuelos y mamá. Dicen que lo hice muy bien. Lástima que no pudo venir papá. Los abuelos me quieren mucho y vienen a buscarme al cole todos, todos los días. Fue una pena que papá se perdiera el festival de Navidad, aunque ya estoy acostumbrada. Una vez sí que vino, cuando yo era pequeña, pero yo no me acuerdo. La silla de papá siempre está vacía. Papá trabaja mucho. Es un rollo. Este año, papá Noel, no quiero pedirte juguetes. Quiero que papá venga a verme al festival de fin de curso y a mis clases de música. Que me pille despierta cuando vuelva de trabajar y que tenga tiempo para jugar conmigo. Así que solo voy a poner una cosa en mi lista de regalos. Quiero que le traigas algo mágico para que pueda estar más tiempo conmigo. Un beso muy grande para ti y para Rubén. Gracias. Hay cosas que no se pueden sustituir. Para los tuyos, tú eres lo más importante. Gracias. 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 Gracias.